No quiero pasar caída No quiero pasar caída Ni en panera sin escándal Ni en panera sin escándal Como una reina asturiana Que tienen cuatro vaques pintes Una rocia y una parada Si sus padres no me quieren Porque yo no tengo nada Voy por el texaraz y bullón Como una lechera guapa Leche de Inés hay en Coriés Cebuño en Santa Auralia Si quieres ver guapes voces Pasa el puente colgante de Cala Como una lechera guapa